El combate a la delincuencia requiere no solo de prevención y denuncia, también de una tarea investigativa que llegue a responsables y establezca hechos. En el Maule, por ejemplo, Carabineros no cuenta con un departamento OS9 que está destinado a la investigación de organizaciones criminales. Tres de nuestras especialidades que funcionan en la región del Maule tienen asentamiento en Talca, pero su labor operativa y especializada la cumplen a lo largo y ancho de la séptima región del Maule, que se vinculan permanentemente y cotidianamente principalmente con la Fiscalía Local, con el Ministerio Público en este caso. Durante una visita a distintas unidades especializadas de la Policía Uniformada, el delegado presidencial en el Maule acogió una solicitud de la institución para gestionar este departamento. Que nuestra principal autoridad gubernamental aquí en la región conozca las potencialidades de nuestras especialidades, coayudando en esta función de persecución penal que tiene esta institución, nos parece altamente provechoso y valioso. En el caso del Maule, este OS9 se podría encargar de la zona que abarca entre O'Higgins y Ñuble. Hemos podido constatar, reconocer y ir recorriendo respecto de cuál es la capacidad policial para enfrentar también la persecución penal, cómo se investigan los delitos, que es parte también de los procesos de revalorar la función de carabineros, quienes realizan el trabajo investigativo, quienes están desarrollando los procesos que además constituyen la prueba para Fiscalía y después avanzar en las materias de persecución penal. En la región de Maule, Carabineros cuenta con la BOCAR, SIAT y Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos CEF, que deben cubrir a 30 comunas.